Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada de la serie de eventos que tienen por título Big Data e Internet of Things, el futuro de las empresas del sector TIC en Andalucía. Como muchos y muchas ya sabéis, hemos hecho una serie de eventos dentro del proyecto Impulso del Sector TIC a través del fomento de la especialización tecnológica impulsado por la Consejería de la Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía con su compromiso de favorecer el desarrollo y consolidación del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Este proyecto tiene tres objetivos principales. Uno fue el análisis del estado actual de varios ámbitos, principalmente dos centrados en Big Data y otro en Internet of Things. El segundo, el detectar las capacidades andaluzas en estos dos ámbitos. Y por último, y lo que corresponde tanto a la jornada del día 3 de junio, la jornada anterior, como la jornada de hoy, enfocada en Internet of Things, identificar modelos de negocio más disruptivos a nivel internacional que tienen replicabilidad en los segmentos de especial interés en Andalucía. Durante la jornada de hoy, igual que hicimos en la jornada del jueves pasado, os mostraremos seis modelos de negocio utilizando la metodología Canvas y haremos un contraste de estos seis modelos de negocio considerados más disruptivos dentro de y con mayor replicabilidad en Andalucía. Para ello, contamos hoy de nuevo con Jorge Cano, experto en Big Data e IOP y también nuestra compañera Nerea Castaños, que nos acompañará durante la jornada. Adelante, Jorge. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Luis Cano y me voy a encargar de presentaros y compartir con vosotros estos modelos de negocio que han sido analizados como Ander ha explicado. Gracias, Ander. Vamos a empezar explicando un poco cómo se han procedido a seleccionar los modelos de negocio o empresas que vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy. En primer lugar, se hizo una lista larga de 60 empresas en las que se identificaban los modelos de Big Data e IOP a partir de tres fuentes principales, publicaciones especializadas, premios, certámenes y plataformas de Market Intelligence. Publicaciones como Forbes, Garner, CbEinsight, premios como IOT Global Award, ampliamente conocidos dentro del sector tecnológico. De esta lista larga se aplicó una serie de criterios basados en valorar lo que es la propia propuesta de valor del modelo de negocio, su replicabilidad y la innovación propia de lo que es el modelo. Después de este primer filtro se seleccionaron 10 más 10 modelos, 10 de Big Data, 10 de IOT y para llegar a una lista corta de 6 más 6 se aplicaron otros criterios, otro filtro basados en rentabilidad, escalabilidad y contexto local de Andalucía. Es decir, su aplicabilidad dentro del contexto andaluz. A partir de ahí se llegó a los 6 modelos que vamos a ver hoy para IOT y a los 6 modelos de Big Data que vimos en la jornada anterior del día 3. El método que se ha utilizado para el análisis de estos modelos de negocio, como hemos comentado, es el modelo Canvas. Muy brevemente, porque ya se explicó en la jornada anterior, esto es una metodología muy gráfica en la que, como se puede ver, tenemos lo que se llama el lienzo de modelo de negocio en el cual se identifican los cuatro bloques principales en los que se puede, digamos, analizar o desglosar un modelo de negocio. Esta metodología procede de los autores Alexander Osterwalder y B. Pirmont y como se puede ver, pues es eso, muy gráfica. Los cuatro componentes muy rápidos son, se analiza el qué, es decir, lo que es la propuesta de valor, el quién, es decir, el cliente, el cómo se va a poner en marcha esa propuesta de valor con distintos elementos como recursos claves, asociaciones clave, etc. Y luego, por último, el bloque final es el cuánto, es decir, un análisis de la estructura de costes y de los ingresos, es decir, cómo se va a soportar este modelo de negocio, ¿de acuerdo? Esperamos que estos modelos, los seleccionados, después de un trabajo de selección, como hemos visto con varios filtros y varias consideraciones y criterios objetivos, pues sean representativos para lo que es la audiencia, para vosotros y sean fuentes de inspiración para vuestras futuras líneas de negocio o nuevos modelos que se quieran emprender. Bien, antes de pasar a ver los modelos de negocio uno por uno, me gustaría situar en el contexto tecnológico en el que, digamos, se ubican los modelos que vamos a presentar. Muchas son las definiciones que se han utilizado para lo que es el Internet desde 1999 por Kevin Aston, ¿no? Pero de forma muy general podemos decir que IoT describe el conjunto de tecnologías que conectan objetos a Internet para lo que es el intercambio de datos. En los modelos de negocio que vamos a exponer vamos a ver qué tipo de cosas se están conectando y son de interés en negocios de éxito contrastados, ¿vale? Esto es lo que, esto es importante. IoT habilita lo que es la conexión entre el mundo físico, los objetos o cosas, y el mundo digital, Internet, utilizando pues dispositivos, es decir, sensores y actuadores con cierta capacidad de procesamiento o con bastante capacidad de procesamiento en algunos casos y sobre todo con capacidades de conectividad. Esta interactuación entre lo físico y lo digital está generando una explosión de objetos conectados, así como el desarrollo de la tecnología subyacente, como ponemos el caso de 5G, ¿no? Esto nos brinda muchísimas posibilidades y aplicaciones, ¿no? Algunas de las cuales vamos a ver en el día de hoy, en la jornada de hoy. ¿Qué capacidades proporciona esta tecnología? Muchísimas, ¿no? Por ejemplo, acceder y controlar los datos en tiempo real, procedentes de sensores, la monitorización de datos de funcionamiento de máquinas, reducir y planificar los tiempos de parada, también máquinas, gestionar de forma sostenible y personalizada lo que es la energía por líneas de producción, permitir reducción de picos de consumo, por ejemplo, a nivel energético, visualizar toda clase de resultados en base a esos sensores, alarmas y todo eso de una forma ubicua, ¿no? Es decir, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Controlar a sí mismo y trazar todo lo que es la cadena de suministro. Conocer la información relevante de negocio y la industria en cualquier momento, ¿no? Generar Data Lake para Big Data y practicar a partir de ahí, pues, lo que son analíticas, Business Intelligence y otras técnicas más avanzadas de inteligencia artificial. Y sobre todo, como vamos a ver en el día de hoy, generar nuevos modelos de negocio, ¿no? En fin, en definitiva, muchas posibilidades nos brinda esta tecnología, como vamos a ver en seis ejemplos. Los modelos de negocio que vamos a ver en esta jornada van a ser seis. Vamos a empezar por un sistema para la gestión de labores apícolas. Cada uno de estos modelos de negocio ha sido puntuado en base a los criterios que hemos comentado anteriormente para hacer un ranking y, como hemos visto antes, para hacer un filtrado. Vamos a empezar por el primer modelo de negocio. Bien. El mundo de IoT tiene una amplia variedad de casos de uso, ¿no? Sobre todo para aplicaciones que consisten en la monitorización de cosas, entre comillas, ¿no? Esas cosas, entre comillas, ubicadas en emplazamientos lejanos, distantes, ¿no? Y, en general, pues para lo que es todo el control y sensorizado de elementos que queremos mantener conectados, pues para interactuar con ellos y también con el entorno en el que se ubica, ¿no? El modelo de negocio que vamos a empezar a compartir ahora mismo, en la jornada de hoy, es un claro ejemplo de todo esto, ¿no? Y, además, es un ejemplo también de la originalidad de las capacidades de aplicación que esta tecnología permite, ¿no? Concretamente, lo vamos a ver aplicado en el contexto de las abejas, ¿no? ¿Quién lo podría decir, no? Y, por lo tanto, en el de la apicultura, ¿no? El mundo apicular. Vamos a comenzar explicando el qué de ese lienzo de modelo de negocio que acabamos de ver, ¿no? Que en base a la metodología de análisis que hemos empleado. Es decir, ese qué es la propuesta de valor de este modelo. En este caso, la vamos a analizar, en este caso y en el resto de los modelos de negocio que vamos a ver en esta jornada, la vamos a analizar desde dos aspectos. En primer lugar, vamos a observar qué soluciona o qué problema resuelve este modelo de negocio, ¿no? Y la segunda, observando qué producto o servicio se propone para solucionar el problema o ayudar con una necesidad concreta. Una de las características de las tecnologías habilitadoras clave, como en este caso, Internet of Things, es que generan nuevas necesidades. Es decir, ayudan a mejorar procesos o formas de hacer las cosas que hace pocos años, desde luego, eran impensables, ¿no? Y que permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocio como el que vamos a exponer. ¿Qué soluciona o qué ayuda a solucionar este modelo de negocio concretamente? En este caso, este modelo de negocio ayuda en lo que es la monitorización de la producción y desarrollo de las colmenas en pseudo-tiempo real, ¿no? Digo pseudo porque no hace falta una analítica, una detección, una sensorización segundo a segundo, ni milisegundo en este caso, ¿no? Y por lo tanto, ayuda en lo que son estas labores apícolas, ¿no? Y por otro lado, ayuda también en la comercialización de la miel, ¿no? De una forma bastante novedosa, ¿no? De una forma, además, digital, como antes no se había hecho nunca, ¿no? Este modelo permite, además, establecer un nexo de unión, información y venta con los consumidores mediante una aplicación móvil. Como creo que podemos apreciar, es un caso, desde mi punto de vista, es un caso de aplicación bastante original e innovador. ¿Qué soluciona? Bien, como introducción hay que contextualizar este ámbito. Las abejas son esencialmente, son esenciales, perdón, en la cadena alimentaria. Su labor de polinización implica que, según explican los expertos, tienen una acción directa de aproximadamente, nada más ni nada menos, un 75-80% en la mitad de los alimentos que ingerimos. Sin embargo, las abejas están desapareciendo. Son muchos los factores los que amenazan su supervivencia y, consecuentemente, la de la profesión apícola, ¿no? Entre otros elementos que ponen en riesgo esto, es el cambio climático, lo que son los plagicidas, ácaros que atacan concretamente a la abeja, el barroa destructor, la pérdida de lo que es el hábitat natural y la avispa asiática. Es, por tanto, de interés herramientas tecnológicas que ayuden al cuidado y conocimiento del mundo apícola, ¿no? Así como ayuden a lo que es su desarrollo. Por otro lado, también es importante promocionar el consumo de la miel, que permita desarrollar el sector, así como tomar conciencia para la conservación del ecosistema de las abejas. Vamos a centrarnos ahora en cuál es el producto, en qué consiste. Bueno, básicamente se trata de una solución digital completa para la monitorización de las colmenas y ayudar a la comercialización de la miel. Para facilitar las labores y control propias de los apicultores, el modelo de negocio objeto de análisis propone una solución digital, como estamos diciendo, que permite la monitorización diaria del peso de las colmenas y, por lo tanto, directamente lo que es su volumen de producción. Esta información también se pone a disposición del consumidor mediante una app, ¿no? Podrá adoptar una colmena, ¿no? Adquirir su miel y obtener todo lo que es la información relevante en relación con su crecimiento y salud. Es una forma muy directa de implicar al consumidor. Además, a diferencia de sus competidores, que proporcionan meros registradores de datos, este sistema utiliza, además, es importante, utiliza algoritmos de inteligencia artificial basados en estrategias de machine learning, una disciplina de la inteligencia artificial, para el diagnóstico temprano y la notificación preventiva de enfermedades y anomalías que se puedan producir en la colmena. El producto principal funciona lo que es la tecnología IoT con comunicaciones de red móvil, ¿no? Hasta para su uso en todo el mundo porque utilizan SINs de tipo multioperadora incorporadas, ¿no? Por lo tanto, se comunican a través de 3G, GPRS, distintas tecnologías de telefonía actual, ¿no? Con sensores, además, alimentados por energía solar, que son los que proporcionan esa energía para hacer funcionar lo que es la parte digital, los sensores, el procesamiento, etcétera. Y de esta forma, conseguir lo que es un completo seguimiento del estado de la colmena. Además, se recogen datos referenciados por GPS sobre la humedad, la temperatura, el sonido, el peso, cuyas variaciones son detectadas por dos raíles que se colocan debajo de la colmena de aluminio impermeables equipados con células de carga de alta precisión. La solución cuenta con, pues, una pantalla, podría contar con una pantalla LED, un botón externo que permite controlar el peso y el tiempo en tiempo real, ¿no? Además de un detector de espectro de luz para analizar mejor lo que son las floraciones, el amanecer, el atardecer, es decir, se rodea, digamos, de una suerte de sensórica que puede ser más o menos compleja. Además, para el tema de la comunicación, se dispone de una antena para la infraestructura de telefonía que está instalada internamente en la tapa del rail para la detección de la señal de radiofrecuencia en el exterior. Asimismo, cuenta con un sensor biométrico que se coloca en el interior de la colmena para conocer el estado de salud de la colonia, ¿no? Incluyendo lo que hemos visto antes, la humedad, la temperatura, incluso los sonidos de la colmena, ¿no? De ahí se puede obtener bastante información. Todo ello permite a los apicultores vigilar desde la distancia, de forma remota, y optimizar lo que es la producción del miel, ¿no? Reducir lo que es la mortalidad de las abejas por falta de alimento, e incluso, pues, lo que es poder movilizar lo que son las colmenas a lugares más productivos, ¿no? Gracias a la aplicación disponible también para el apicultor, no solo para el consumidor, que permite gestionar todos estos datos. Continuamos con lo que son las actividades, recursos y asociaciones clave. No vamos a entrar en todos los componentes de lo que es los bloques del lienzo de un modelo de negocio, sino que vamos a ir viendo solo los más relevantes, como en este caso, lo que son las actividades claves de este modelo de negocio. Como actividades clave, podemos destacar lo que es el mantenimiento y evolución de la app y lo que es toda la plataforma de e-commerce, porque a través de ella se permite la venta de esta miel que los distintos consumidores están supervisando o que han adoptado, ¿no? Así mismo, como actividad clave, también se tiene lo que es el propio desarrollo, producción y venta de todo lo que son dispositivos IoT para la monitorización. Aquí hay una fuerte componente de hardware, ¿no? Y por último, tenemos como actividad también fundamental lo que es el mantenimiento y evolución de la plataforma para lo que es la adopción, ¿no? Todo lo que es la parte relativa al tratamiento con el cliente. Como recursos claves, vamos a destacar solo los principales a lo largo de lo que es esta exposición. Evidentemente, en todos vamos a ver lo que es como recurso clave el capital humano. No lo volveré a mencionar por no ser repetitivo. Pero cabe destacar, entre otros, lo que es esa plataforma de e-commerce, ¿no? Como originalidad para la venta de la miel y para la monitorización por parte de Apicultor, ¿no? Así mismo, se tiene como recurso clave esa producción, esa subcontratación de terceros para el diseño o puede también recaer dentro de lo que es la casa ese diseño y sobre todo la estabilización de lo que es la producción de estos dispositivos hardware completamente adaptados al mundo apícola. Continuamos con lo que es a quién, ¿no? Dentro de lo que es el modelo de negocio, es decir, nuestros clientes. Los clientes, básicamente, de ese modelo de negocio son, como se puede deducir o inferir, Pues lo que son los apicultores interesados en la mejora de la productividad y monitoreo automático de su apiario, ¿no? Apicultores, desde luego, interesados en el aumento de su cartera de clientes y personas, aquí estamos ya en el cliente, interesados en la adopción de una colmena, ¿no? Esto es la posibilidad, pues eso, de realizar un seguimiento, como hemos visto, de su colmena, de la colmena que adoptan y de obtener el miel de esta misma producción que están siguiendo, ¿no? También se tiene como potenciales clientes lo que son proveedores y o distribuidores de productos apícolas, ¿no? Tipo, grandes superficies o productos que contengan algún tipo de elemento de procedencia apícola. También, por otro lado, tenemos la posibilidad de campañas privadas interesadas en la adopción de buenas prácticas de responsabilidad social corporativa. ¿De acuerdo? Bien, continuamos y vamos ya a la parte de ingresos y costes. Vamos a comenzar por lo que es su estructura de costes. También esto va a ser algo un tanto repetitivo, por lo tanto, solo me centraré en lo que es diferencial al resto de los modelos de negocio, ¿no? Obviamente, en todos van a aparecer lo que son sueldos y salarios, no volveré a mencionar. Los gastos relacionados con los locales y equipos necesarios para lo que es la puesta en marcha de este modelo de negocio. En este caso, concretamente, equipos relacionados con hardware, equipos de medida, estiloscopio, multímetros, etcétera. Diseño y desarrollo de productos, software y hardware. Aquí, la característica principal de este modelo de negocio es que va a haber costes por el desarrollo de dos componentes, ¿vale? No solo software, no se trata solo de una aplicación software, sino que hay un hardware que se conecta a la red, que tenemos que monitorizar y presentar los resultados, ¿no? Los costes derivados, lógicamente, de la contratación de terceros para esa producción de ese hardware, ¿no? Normalmente, una empresa no se dedica a hacer PCBs, es decir, los circuitos impresos, sino que normalmente esto se externaliza. También se puede externalizar la subcontratación del diseño de ese hardware. Por otro lado, los costes, pues, lógicamente, derivados de los servicios cloud, es decir, todo lo que es la parte de e-commerce vienen en servicios cloud como lo que es la parte de la app, ¿no? En base a los principales proveedores de apps móviles, ¿no? Así como las necesidades de todo lo que sea persistencia de bases de datos y las propias anárticas de inteligencia artificial que se emplean en este modelo de negocio. Luego, por otro lado, es importante los costes derivados de la estrategia de promoción del producto, ¿no? Asimismo, todo lo que es el mantenimiento y actualización de las soluciones digitales, ¿no? Al final, no solo se trata del desarrollo, los costes derivados del desarrollo y producción de este tipo de software y hardware, sino también del mantenimiento, ¿no? Y, bueno, llegamos, hemos completado lo que es este modelo de negocio. Vamos a ver la parte de ingresos, ¿no? Que viene derivado por cuatro aspectos, que es la venta de este hardware que hemos comentado completamente IoT, con tecnología IoT, para monitorizar estas colmenas. Otro elemento de comercialización de ingresos es la app, ¿no? Es decir, la venta de esta aplicación para los consumidores, para la gestión y monitorización de los datos que se obtienen de los sensores IoT, de los dispositivos IoT. La suscripción a la plataforma e-commerce por parte de apicultores, a través de la cual, pues, pueden comercializar su miel a nivel incluso internacional, ¿no? Pues, es un servicio que se puede proporcionar al sector apícola, ¿no? Y, por último, como fuerte de ingreso, se ve lo que es la propia suscripción del consumidor que, al final, compra la miel, ¿no? Para esta adopción, ¿no?, de lo que hemos denominado de la colmena. Y, bueno, pues, ya habiendo visto los cuatro componentes fundamentales de lo que es este modelo de negocio, nos gustaría, en esta jornada, como en la jornada anterior, solicitaros vuestra opinión. Es decir, después de finalizar la exposición de cada uno de los modelos de negocio que vamos a ver, nos gustaría que pudierais valorar algunos aspectos de cada uno de ellos, ¿no?, y darnos un feedback al respecto, ¿no? Estos aspectos, perdonad, estos aspectos son relativos a la rentabilidad, la escalabilidad, su aplicación en el contexto local, es decir, cómo se ve esta propuesta de valor del modelo de negocio que estamos compartiendo en cuestión, y su replicabilidad, es decir, en base a estos cinco aspectos, ¿qué opináis, no? Y, para ello, voy a dar paso a nuestra compañera Nerea, para que, a través de la herramienta Mentimeter, podáis hacer vuestros votos en función de estos conceptos. Por favor, Nerea, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como Jorge os acaba de comentar, vamos a realizar a continuación una actividad para poder conocer vuestra opinión sobre el modelo de negocio presentado en base a los criterios que Jorge acaba de explicar, que serían la rentabilidad, la escalabilidad, el contexto local, la propuesta de valor y la replicabilidad técnica. Algunos ya conoceréis esta actividad de la sesión anterior, para los que no la conocéis, no os preocupéis, porque es muy sencillo. Únicamente tenéis que entrar a www.menti.com, podéis realizarlo a través de vuestro teléfono móvil o a través del ordenador, y deberéis introducir el código que veis arriba en pantalla, que es el 65374799. A partir de ese momento podréis votar, e iremos viendo vuestra opinión acerca de los criterios mencionados. Gracias. 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 Vamos a unos minutos más, que vemos que seguís realizando aportaciones. Gracias. 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 ¿Qué es la rentabilidad? Con un 2,7 y un 2,9 respectivamente. Recordad que es sobre 4 la puntuación. La escalabilidad y la propuesta de valor tienen una puntuación bastante similar, con un 3,1 y 3,2 respectivamente. Y en este caso la replicabilidad técnica es lo mejor puntuado con un 3,4. De media y sobre 4, la puntuación que recibiría este modelo de negocio del sistema para la gestión de las labores apícolas sería de un 3,1. Ahora a continuación, si queréis hacer alguna pregunta lo podéis realizar a través del chat. Sí, como decía Nerea, es el momento de cualquiera que tenga cualquier duda nos puede hacer comentarios. Nos hace José Luis Barreda un comentario. Jorge nos dice, ¿qué tipo de hardware nuevo es necesario desarrollar aquí que no esté en el mercado? ¿Este hardware sería privativo o la empresa que lo fabrique puede comercializarlo en otras empresas sectores? Gracias por tu pregunta, José Luis. ¿Qué tipo de hardware? Y sobre todo lo que es el desarrollo software de esta aplicación que integraría todos los datos y toda la información recopilada. Pero también como siempre es factible, se puede optar por un diseño. Evidentemente eso es mucho más caro. Pero bueno, hay empresas en la actualidad en España que siguen desarrollando hardware. Entonces, bueno, pues, si es privativo de la empresa que lo fabrique, no, normalmente quien fabrica lo que es el PCB en el caso de que se hiciera un diseño, al final es su contratación de un servicio concreto. El hardware diseñado es propiedad de quien lo diseñador. Y si se trata de una integración, lógicamente la propiedad de esa integración es de quien la desarrolla. Al final, detrás de todo esto hay un software que está procesándose dentro de ese hardware que es el que se encarga de tomar los datos, integrarlos y enviarlos a la plataforma. Y bueno, todo eso desde luego es propiedad de la empresa que lo desarrolle. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Jorge. Dice que sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues, no tenemos más preguntas. Como sabéis, en cualquier momento podéis, a través del chat, introducir cualquier pregunta. Podemos continuar con el segundo modelo de negocio. Jorge. Muy bien. Paso a compartir la pantalla. Bien. Bueno. Espero que ya se esté viendo la pantalla. Sí, lo vemos. De acuerdo. Gracias, Ander. Gracias, Nerea. Del ámbito apícola del modelo de negocio anterior, nos trasladamos a lo que es el mundo de la logística, ¿no? Un gran salto, ¿no? Este es otro contexto de aplicación muy importante para lo que estás viendo, o sea, siendo para la tecnología de Internet de las cosas, ¿no? El modelo de negocio que vamos a ver a continuación, que estamos ya presentando, se basa en una herramienta para la optimización, la planificación e implementación de lo que es la gestión logística de la producción en entornos industriales, ¿no? Con aplicación a robots móviles, vehículos guiados, automatizados y sistemas de lo que se llama manipulación de materiales en tiempo real, ¿no? Dentro de lo que son las fábricas y almacenes. Este es el contexto donde se desenvuelve este modelo de negocio. Evidentemente, como veremos, es un modelo de negocio más sofisticado y de aplicación a ciertas empresas de cierto tamaño, ¿no? Como vamos a ir viendo. Vamos a empezar por lo que es la propuesta de valor y como va a ser ya habitual en la exposición, vamos a ir viendo qué soluciona esta propuesta de valor, ¿no? Las empresas, o sea, perdón, las fábricas y almacenes normalmente se enfrentan a circunstancias con la tecnología cada vez más complejas y escenarios impredecibles, ¿no? En todo lo que es el manejo de materiales, en el transporte de las materias primas y todo lo que es su logística interna que dificulta sus operaciones. Estamos hablando solo de la logística interna a este tipo de fábricas y almacenes, no la logística externa. Este tipo de problemáticas, de circunstancias complejas, no solo ocurren en entornos robotizados, sino también en aquellos que no lo están. Este contexto hace que sea necesario contar con tecnologías que permitan una gestión eficiente, que ayude a planificar y gestionar todo lo que son los procesos implicados en esta logística de la producción. Entre los problemas más habituales destacan, dentro de esta problemática que estamos comentando, pues lo que son cuellos de botella y dificultades que entorpecen el resto de operativas, interrupciones inesperadas en lo que es la actividad, rotura de stock ante un pico de demanda, necesidades de modificación de ubicación de zonas de almacenaje, y es por ello que, por lo que las tecnologías, para ayudar a planificar y gestionar lo que son los procesos de la logística de la producción, deben enfrentarse a dos grandes retos, ¿no? Pues todo lo que es esta gestión, este manejo de los materiales y el flujo que ello conlleva, y todo lo que es la gestión global de los procesos automatizados, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que son las flotas de robot y sistemas de almacenamiento automatizado, ¿no? Esto, vuelvo a insistir en que esto es para, de aplicación a empresas de cierto nivel ya digital, ¿no? Y es decir, realmente digitalizadas y automatizadas. Ante estos retos planteados, el modelo de negocio que se presenta propone lo que es un sistema de optimización del flujo de materiales. Para optimizar toda esta logística, ¿no? Del manejo de materiales que venimos diciendo, y de la producción en tiempo real dentro de estas fábricas y almacenes, el modelo de negocio proporciona soluciones de tipo gemelo digital, ¿vale? Esto es un concepto bastante novedoso dentro de lo que es la industria 4.0. Es decir, me refiero a esto del gemelo digital, ¿no? ¿Cómo se compone? En primer lugar, se monitoriza y se integran, pues, todo lo que son los flujos de datos de los sistemas de producción y almacén. Me estoy refiriendo a las famosas siglas de ERP, ¿no? Lo que se llaman Enterprise Resource Planning, a lo que son las planificaciones de los recursos empresariales, que es lo que es la traducción, a los MES, los sistemas de ejecución de la manufactura, y a los sistemas de gestión de los almacenes, WMS, ¿vale? En segundo lugar, se aplican algoritmos de inteligencia artificial altamente adaptados para lo que es la emulación de los estados futuros dentro de este entorno logístico productivo y para así identificar lo que son las posibles mejoras, ¿no? La herramienta o sistema que estamos observando puede utilizarse a lo largo de todo lo que son las fases de automatización de estas fábricas o almacenes. Empezando desde lo que son los proveedores de planificación de la producción, lo que son los sistemas de gestión de robots móviles, sistemas de tipo AS y AR, ¿no? Es decir, lo que se llaman los sistemas automatizados de almacenamiento y sistemas automatizados de recuperación y lo que es la gestión de almacenes. La herramienta reduce todo lo que son los riesgos y aumenta el retorno de la inversión, ¿no? Ajustando de una manera preventiva lo que son los recursos de automatización logística y, bueno, pues de esta manera, permitiendo una optimización de todo lo que es su rendimiento y lo que son los tiempos de producción. La solución se adapta a todo lo que son las necesidades y entornos específicos del ámbito del cliente, ¿no? No podría ser de otra forma. En concreto, está enfocado a los dos principales desafíos a los que se enfrentan estos clientes. Que, como hemos dicho, optimización del manejo de materiales y flujo de trabajo. Es decir, esta solución ayuda a la identificación precisa de piezas y materiales en tiempo real, al montaje de las piezas y este material, y a la optimización del flujo de estos materiales en el puesto de trabajo, ¿no? Así como el análisis de posibles defectos y calidad y a determinar lo que es la relación de material y piezas en relación con el tiempo y los procesos de fabricación. El siguiente desafío tiene que ver con lo que es la automatización autónoma, ¿no? En este caso, esta solución ayuda a todo lo que es el diseño y gestión global de sistemas robóticos de manipulación de materiales, ¿no? Que venimos diciendo. Tanto así como a la optimización de los diseños de la fábrica o almacenes, ¿no? Junto con lo que es la determinación de la configuración de despliegues ideales de la flota de robots móviles, ¿no? Todo esto, por supuesto, sin poner en riesgo los programas de producción, ¿no? Como vemos, es un sistema que implica cierta complejidad. Y de la propuesta de valor nos vamos a lo que son las actividades clave, ¿no? En cuanto a actividades clave, tenemos lo que es la planificación, análisis, despliegue y optimización continua de lo que son los robots móviles, asegurar lo que es esta actividad, ¿no? Así como de los vehículos de guiado automático y robot de transporte. Como siguiente actividad, tenemos lo que es el desarrollo de las distintas interfaces para el monitoreo de los datos en tiempo real o en vivo, su registro y análisis procedente de los sistemas que hemos visto anteriormente de producción, ¿no? El ERP, el MES y el WMS, ¿no? Esto es importante, esta actividad, porque cuanto más desarrolladas tengamos este tipo de interfaces, más fácil será integrarnos en cualquier cliente, ¿no? Así deberían proveerse, pues, las interfaces fundamentales con los proveedores más expandidos en el mercado. Y como otra actividad clave importante, se ha identificado lo que es la, eso, la identificación de oportunidades para mejorar las métricas KPI que toda empresa requiere, ¿no? Es decir, yo instalo un sistema, cuáles eran estas métricas y cuáles son las métricas posteriores a implantar este nuevo sistema. En cuanto a recursos claves, solo voy a centrarme en los principales de este modelo de negocio y que es este modelo de gemelo digital que veníamos comentando desde el principio. Es decir, esta integración de distintos elementos o sistemas o datos de los sistemas de producción, ya hemos visto ERP, MES, WMS, así como esa capacidad de analizar, de presentar toda esta información, asimismo ayudado por la tecnología de A, enfocada a lo que es la logística de producción, proporciona una herramienta singular, ¿no? Es una herramienta importante de integración en el conjunto de sistemas que hay en un sistema de este tipo, ¿no? Y ya de actividades clave, nos vamos a lo que es el quién, ¿no? Nuestros clientes. Los clientes principalmente aquí, pues vienen a ser lo que son proveedores de sistemas de automatización, de manipulación de materiales, estos sistemas de manipulación de materiales normalmente suelen ser brazos robóticos, sistemas automáticos de esta índole, ¿no? Luego, robots AGVs, AMRs y que incorporen toda lo que es una logística compleja en el selo de sus instalaciones, que pueden ser almacenes, centros de producción o logísticos, ¿no? Esto está especialmente dirigido, por lo tanto, a cadenas de supermercados, a grandes superficies, empresas manufactureras, grandes almacenes logísticos y grandes farmacéuticas, ¿no? Farmacéuticas que tienen todos este tipo de logísticas, de necesidades logísticas. Y nos vamos a la parte de lo que son los ingresos y costes. Y en cuanto a lo que es la estructura de costes, básicamente viene a darse lo que puede darse en otros modelos de negocio. Aquí destacando, pues, todo lo que es los sistemas cloud y on-premise, on-premise me refiero a lo que va in situ, en fábrica, ¿vale? Donde se hostea la solución o donde se incorporan esos elementos físicos que pueden conectarse a la robótica, a esos brazos robóticos, a esos AGVs, para captar toda esta información y poder saber e interactuar con ellos, ¿vale? Entonces, estos son los principales costes que, bueno, vienen a ser, como vengo diciendo, habituales en los otros, por lo tanto no me voy a tener, pero cabe destacar estos últimos que estoy comentando. En cuanto a fuentes de ingresos, tenemos que en este modelo de negocio, concretamente, se puede acordar un precio concreto entre lo que es el cliente y la empresa, ¿no? Que puede variar en función del tamaño de la fábrica o almacena a optimizar, ¿no? Y así como las funcionalidades concretas para ser contratadas, ¿no? Es decir, que es un modelo de negocio que se adapta bastante a, o debe adaptarse bastante, a las necesidades concretas del cliente. Es decir, hay mucha variedad de tamaños de sistemas logísticos de almacenes, ¿no? Por lo tanto, el precio ni la complejidad, por supuesto, de adaptar esta solución a cada uno de los clientes es la misma, ¿vale? Y bueno, una vez que hemos llegado a ver los cuatro grandes bloques de este modelo de negocio, vamos a hacer como antes, solicitaros lo que es vuestra opinión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, doy paso a mi compañera Nerea para que os vaya compartiendo la información con mi tímetro. Gracias, Nerea. Hola a todos. Vamos a realizar de nuevo la actividad sobre el modelo de negocio presentado. Vale, ya tenemos el código disponible, entonces, deberemos entrar de nuevo en www.menti.com y esta vez deberemos meter el código 43288304 y podremos recoger vuestra opinión sobre los criterios que ya conocéis acerca de este segundo modelo de optimización del flujo logístico de materiales. Ya vemos que estamos recibiendo las primeras aportaciones. Gracias, Nerea. Damos un minuto más. Vale, parece que ya no están entrando nuevas votaciones, por lo tanto, vamos a pasar a comentar los resultados. En este caso, como también ha ocurrido en el modelo anterior, parece que el contexto local es algo que no está tan puntuado. Recordemos que la puntuación es hasta 4. Tenemos un 2,8 para el contexto local, después la escalabilidad está puntuada con un 3,2 y luego la rentabilidad, la propuesta de valor y la replicabilidad técnica cuentan con una puntuación bastante alta de un 3,5 sobre 4. Por lo tanto, la media de puntuación de este modelo de negocio sería un 3,3. Pasamos a la ronda de preguntas, Ander. Sí, gracias, Nerea. Tenemos una pregunta, Jorge, de José Luis. De nuevo, es una pregunta larga, ¿vale? Entonces, atento porque la voy a ir leyendo y la voy a leer completa y luego ya la contestamos, ¿te parece? Pregunta, ¿cómo se está gestionando actualmente con estas tecnologías la integración de todos los sistemas de suministro y retornos de materiales? Me explico. Si tengo, por ejemplo, siete proveedores para cada uno, siete proveedores cada uno con su plataforma de Warehouse Management System, ¿tengo que atender a siete plataformas distintas? ¿O ya existen plataformas que integren la información logística de varias? Por ejemplo, Huawei traquea todo su material electrónico desde China hasta punto de instalación en los nodos de la red. Ericsson también tiene su sistema parecido. ¿Hay alguna manera de que una empresa pueda gestionar las dos plataformas con un Warehouse Management System propio que integre toda la información sin tener que entrar en la de los proveedores? ¿Existe eso? Listo. Gracias, José Luis. Una pregunta muy interesante. Bueno, pues evidentemente, como estás manifestando aquí, cada proveedor tira hacia su casa, ¿no? A sus propios sistemas on cloud logísticos, ¿no? Y tú te conectas a ello, ¿no? Pues básicamente este modelo de negocio del cual estamos compartiendo, pues intenta integrar los diferentes proveedores, no solo de sistemas WMS, sino de todos los sistemas que se componen en un sistema productivo y logístico como es en este caso, ¿no? Bueno, he empezado un poco por la última pregunta, ¿no? Entonces, repitiéndome por si no ha quedado claro, este modelo de negocio se encargaría de este tipo de cosas, pero incluso con más amplitud de miras, ¿no? Porque no solo vería los warehouse management systems. Y luego, en cuanto a la primera pregunta, pues normalmente si no se tiene este tipo de sistemas como el modelo de negocio que acabamos de presentar, pues sí, se tendrían plataformas distintas, ¿no? En algunos casos se integran ciertos datos a través del RP o se pueden integrar si así se ha hecho, pero si no se ha hecho ningún tipo de integración, efectivamente suele venir, pues eso, atiendes a distintas plataformas dependiendo del proveedor que es, ¿vale? Espero haber respondido a la pregunta. Sí, dice que, ok, es un problema muy común y te da las gracias, ¿vale? Te damos las gracias a ti, Luis. Bueno, no tenemos más preguntas, parece... No. Entonces, si te parece, Jorge, vamos a por el tercer modelo de negocio. Muy bien. Bueno, espero que ya se esté... Ya, se está viendo, sí. Muy bien. Bueno, pues, no podemos pasar por la tecnología de Internet of Things sin hablar de lo que son mantenimientos preventivos, ¿no? De hecho, es una de las grandes aplicaciones y tendencias más recurrentes que se tienen en el ámbito industrial, en el ámbito de las maquinarias, que se está observando actualmente en todo lo que viene a ser el paradigma que se llama Industria 4.0, ¿no? El modelo de negocio que vamos a ver a continuación se basa precisamente en una solución basada en la disciplina de inteligencia artificial, la de Machine Learning, mediante la cual se permite la implementación eficaz de soluciones de mantenimiento predictivo en entornos industriales, concretamente orientado a lo que es la maquinaria, ¿no? Vamos a ver qué soluciona, ¿no? Dentro de lo que es la propuesta de valor. Un mantenimiento preventivo permite, desde luego, reducir los tiempos de inactividad de la maquinaria industrial. Una diferencia de este modelo con algún otro que hemos visto con anterioridad es que, si bien antes se incluían sistemas industriales complejos, con capacidades de ingesta que se derivaban a necesidades de tipo Big Data por la cantidad de información y velocidad procedente de estos distintos sistemas, en el que se analizaban, pues, todos ellos, en este caso se aplica a maquinaria unitaria, ¿no? Aplicada in situ de la misma. En jornadas, en la jornada anterior, veíamos muchos sistemas cloud, ¿no? En la jornada actual, dentro de lo que es el mundo IoT, vamos a ver sistemas más bien on-premise, ¿no? Más bien en tierra, ¿no? Lo que también se viene a denominar sistemas H, en el borde, ¿no? Lo que se viene a... Son palabras muy habituales en relación con estas tecnologías. Y dentro de este que soluciona, veamos esta problemática, contrastémoslo con lo que es convencional. De acuerdo con el objeto de lo que es reducir los tiempos de inactividad de la maquinaria, algo bastante problemático dentro de una fabricación, dentro de un proceso productivo, es necesario, por lo tanto, realizar, para que esto no se produzca, mantenimientos para preservar lo que es el buen estado de esta maquinaria, ¿no? Y de esta forma, intentar evitar fallos en pleno proceso de producción que nos pararía una producción completa. Algo, como vuelvo a decir, que genera elevados costes y grandes quebraderos de cabeza. El problema es que estos mantenimientos convencionales normalmente se basan en acuerdos determinados por una frecuencia de servicio, ¿no? Que son regulares, es decir, el mes de cada tres meses yo te voy a hacer un mantenimiento de tu maquinaria, ¿no? Es decir, son completamente preventivos y en el peor que de los casos, reactivos. Este tipo de mantenimiento no tiene en cuenta lo que es el uso real de la maquinaria. Es decir, si se está usando 24 horas, 12 horas, 8 horas, así como tampoco se tiene en cuenta lo que son las condiciones del entorno en la fábrica en cuestión. Es decir, hay fábricas que tienen entornos de fabricación corrosivos, ¿no? Pues no va a ser evidentemente lo mismo o la necesidad de mantenimiento de una máquina que esté en un ambiente normal que en un ambiente corrosivo. Esa máquina se va a deteriorar muchísimo y si mantenemos un mantenimiento de X meses en estados convencionales, pues esa máquina seguramente se rompa, ¿no? Por lo tanto, un mantenimiento predictivo, que es a lo que vamos a ver ahora, por el contrario, sí tiene en cuenta todos estos aspectos gracias precisamente a lo que es el análisis de información que se va recogiendo mediante todos los sensores instalados en la maquinaria a lo largo del tiempo. Es posible detectar, una vez realizado un modelo sobre el funcionamiento regular de la máquina, ¿no? Ese modelo se obtiene en base a esos sensores que están constantemente y a una frecuencia bastante alta obteniendo datos. Detectar lo que es su deterioro, sus posibles anomalías y fallas inesperadas con anticipación, ¿no? Para reducir lo que son y evitar lo que son esos tiempos de inactividad que no están programados de acuerdo, y esto es lo importante, a un funcionamiento real. De esta forma, se puede programar las paradas y sustituir las piezas en el mejor momento y adecuándose a lo que es la realidad de esa máquina. En cuanto a qué es el producto o servicio, bueno, pues lo que propone este modelo de negocio es una aplicación para los mantenimientos predictivos, es decir, para su aplicabilidad. Gracias a la información, como he ido ya anticipando, recogida por estos sensores de la maquinaria, se alcanza lo que es un modelo de funcionamiento regular de esta. Gracias al machine learning que se aplica, es posible detectar de una forma temprana el deterioro de esta maquinaria. Sus anomalías y fallas, como hemos dicho, inesperadas de forma anticipada, para reducir todo aquello que son los tiempos de inactividad no programados y de acuerdo a este funcionamiento real. Por tanto, y bueno, repitiéndome un poco, de esta forma es posible realizar esta programación de las paradas y sustituir las piezas deterioradas en el mejor momento. Es decir, si estamos en producción durante el día, pues hacer estas reparaciones por la noche, que no se tenga que parar lo que es la línea de producción. De esta forma, pues eso, podemos alcanzar pleno funcionamiento de estas líneas de producción. Con esto se consigue, pues eso, una reducción de la inactividad no planificada. Dicen, según algunos modelos de negocio, que se puede incluso reducir a la mitad. De tal forma que se aumenta, evidentemente, todo lo que es la eficiencia de un mantenimiento. Esto se traduce, desde luego, a un ahorro de dinero y, sobre todo, de tiempo, a la vez que se puede llegar a un retorno de la inversión, según se explica, de más o menos tres meses. Uno de los diferenciales de esta solución es que el cliente no requiere conocimientos técnicos avanzados, como es el caso de los conocimientos que se requieren en Machine Learning, Inteligencia Artificial. Además, permite la construcción de estos modelos predictivos de forma automática y ofrece una garantía para resolver la tarifa de suscripción en caso de no lograrse el ROI completo. El ROI es el retorno de la inversión. Y, bueno, esto sería lo que es la propuesta de valor de este modelo de negocio. Por poner un ejemplo, por si no queda claro a lo que me estoy refiriendo con una maquinaria, con un modelo predictivo, podemos hablar de una bomba, por ejemplo, de un caudal, de un flujo, de cualquier cosa, de cualquier motor, en el cual, dentro de un entorno complejo, pues se le instalan una serie de sensores, como pueden ser acelerómetros, para detectar la vibración de esto. Se pueden meter en el eje, en los rodamientos, cercanos a los rodamientos, etcétera, de tal forma que después de adquirir mucha información a partir de estos sensores, se va generando un modelo de cómo está funcionando. De tal forma que si esos rodamientos, por ejemplo, se empiezan a degenerar, desde luego la vibración va a cambiar. Pues esto es lo que aprende el modelo de Machine Learning y lo que permite detectar que se sale de los parámetros de vibración que ha aprendido el algoritmo. Es un ejemplo muy concreto de este modelo de negocio y de lo que proporciona la aplicación de este mantenimiento predictivo. De la propuesta de valor nos vamos a lo que son las actividades clave. Bueno, como actividades clave, este modelo de negocio tiene lo que es la adaptación de las soluciones de mantenimiento predictivo y la aplicación de la tecnología de Machine Learning a las necesidades de la infraestructura concreta del cliente. Asimismo, tiene... Perdón, me está dando gana de estornudar. Así mismo, también como actividad clave, tiene todo aquello que son los servicios de consultoría y apoyo a lo que es la implantación de la solución, ¿no? Y así como posibles servicios de formación al equipo del cliente, ¿no? Como vemos, si bien puede ser una aplicación genérica, pero en definitiva requiere cierta adaptación para la maquinaria concreta de un cliente, ¿vale? Pueden incluso derivarse en cambio de sensórica para captar distinta información y aplicar esta aplicación. Y como recursos claves, bueno, pues, cabe destacar lo que es la propia aplicación software para las operaciones industriales que estamos comentando, con esta garantía de ROI. Y gracias a esta garantía de ROI, como recurso clave, se puede tener lo que es el respaldo, o se debe, es de máximo interés obtener el respaldo y confianza de empresas líderes en Industria 4.0, ¿no? Que todos conocemos. De tal forma que se permitan, mediante acuerdos de colaboración, lo que es la comercialización de este tipo de soluciones, ¿no? Es decir, es difícil a lo mejor ubicar este tipo de aplicaciones cuando el mercado de una industria está normalmente copado por ciertas empresas que son bien conocidas, ¿no? Entonces, muchas veces aplicaciones innovadoras como esta dan cabida a ser suministradas por este tipo de proveedores. Y nos vamos a los clientes, nuestros clientes. Vamos a ver cuáles podrían ser nuestros clientes. En este modelo de negocio, las empresas, desde luego, clientes objetivo, son las empresas industriales, ¿no? Interesadas en reducir lo que son los tiempos de actividad no planificado, como hemos estado viendo, ¿no? Para así, de esta forma, aumentar todo lo que es la eficiencia de sus mantenimientos, ¿no? En algunas industrias hay mucha, mucha maquinaria. La interrupción, el fallo de una de ellas puede producir costes muy elevados si provoca, si es un cuello de botella en una línea de producción. Por lo tanto, es de gran interés para este tipo de empresas poder, digamos, tener mantenimientos predictivos como este que, digamos, hagan más eficiencia, más eficiente, perdón, este tipo de tareas. Los sectores a los que se pueden ir dirigidos, pues tenemos, por ejemplo, la industria pesada, ¿no? También, asimismo, todos aquellos fabricantes de maquinaria, toda aquella industria encargada de la fabricación de bienes de consumo, ¿no? El sector industrial también de la automoción, del automóvil, ¿no? Pero bueno, hay bastantes. Y en cuanto a ingresos y costes, tenemos la estructura de costes típica, no nos vamos a centrar en ella por no hacer una repetición. Y en cuanto a la fuente de ingresos, este modelo plantea distintos tipos de planes de facturación. Podemos tener un plan completo en el que se suministra un software, su configuración y un asesoramiento al respecto, ¿no? Tenemos un plan empresarial en el que solo se utiliza el software, un plan de cambio cultural y gestión de conocimiento, son servicios añadidos. Un plan experto, ¿no?, que incorpore también todo lo que son las consultorías y soporte continuo. Y un plan de transformación de datos, ¿no? Que implica, pues, lo que es la gestión, extracción de los datos para incorporar, para aplicar lo que es esta aplicación de mantenimiento predictivo. Y, bueno, visto ya los cuatro bloques, vamos a pasar a pediros nuevamente vuestro feedback, ¿no? Bueno, doy paso por lo tanto a Nerea. Por favor, Nerea. Gracias. Sí, vamos a realizar de nuevo la actividad. Vale. Como podéis ver, esta vez vamos a meter el código 73045287 para poder conocer vuestra opinión esta vez sobre el modelo de negocio, solución de mantenimientos predictivos. Gracias. 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 Damos un minuto más. Vale, vamos a pasar a comentar las puntuaciones. Nuevamente, la escalabilidad y el contexto local reciben la menor de las puntuaciones con un 2,8 y un 2,9 respectivamente sobre 4, recordemos. Le sigue la replicabilidad técnica con un 3,2 y lo más puntuado, como también ha sido habitual en el resto de modelos que hemos presentado hasta ahora, la rentabilidad y la propuesta de valor con un 3,5 sobre 4. La media de este modelo de negocio sería un 3,2. Muchas gracias. Gracias, Nerea. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por vuestra parte, por lo de los participantes. Estamos alrededor de 50 personas durante la jornada. Como es un webinar, bueno, pues no tenéis la posibilidad de ver al resto de personas que están participando. Parece que no tenemos preguntas en este modelo de negocio. Jorge, entonces, si te parece, vamos a continuar con el cuarto modelo de negocio. Muy bien, vamos allá. Voy a compartir. Bueno, espero que ya se pueda ver. Sí, se ve, sí, Jorge. De acuerdo. Gracias. Gracias. Y bien, vamos a dar también otro gran salto. Y tenemos que decir que también una de las aplicaciones que más se tiene presente en relación con la tecnología IoT, en combinación con el Machine Learning, la inteligencia artificial, nos vamos en este caso a otra aplicación de IoT completamente distinta, ¿no? Que permite una gran interactuación con el entorno, ¿no? Como hemos dicho al principio, IoT es una tecnología que nos permite esa interactuación de forma remota con el entorno en el que se ubica este tipo de tecnología, ¿no? El siguiente modelo de negocio se basa en una herramienta digital cuyo objetivo es el aumento de la capacidad de detección de obstáculos mediante un radar 4D para ambientes que pueden ser laborales y o urbanos y la consiguiente reducción de accidentes, ¿no? Vamos a ver lo que es su propuesta de valor. ¿Qué soluciona? Bien, pues, ¿qué soluciona? Pues, algo que puede llegar a ser dramático, ¿no? Que son los accidentes provocados, pues, bien por utilitarios, vehículos comerciales o maquinaria pesada, lo cual es un factor bastante común en entornos dinámicos como pueden ser aceras, almacenes, fábricas y contextos industriales, ¿no? En este modelo de negocio, como vamos a ver, es bastante innovador. Vamos a ir viendo. Y dentro de este que soluciona, que ya hemos dicho, que intenta solucionar lo que son este tipo de accidentes, los cuales se deben a lo que es la incapacidad de detección de las personas u otro tipo de obstáculos de una forma automática, ¿no? O bien porque su detección es tardía, ¿no? Las consecuencias derivadas de estos accidentes varían en función, pues, de lo que es el ámbito y las condiciones específicas en los que tiene lugar, ¿no? Pueden ser lesiones e incluso dramáticamente lo que es la muerte de peatones y trabajadores. Pues, lamentablemente, esto ocurre, como bien sabemos. Pérdida de mercancía, lo que es el deterioro de la maquinaria, de producción o transporte. Sin embargo, a grandes rasgos, en la mayoría de los casos se generan lo que son costes adicionales, retrasos y pérdida de eficacia, así como lo que es un aumento de la inseguridad en el ámbito laboral y urbano. Bien, ¿cuál es el servicio o producto? Bueno, pues, como hemos anticipado, es una solución radar 4D para la detección de estos obstáculos, así como con la capacidad de un cálculo de trayectorias. Con el objetivo de evitar estos accidentes que venimos comentando, proporcionando a los vehículos y a la maquinaria la capacidad de detectar y superar este tipo de obstáculos en este tipo de entornos que venimos a llamarlos dinámicos y, sobre todo, son impredecibles, que tiene lugar en almacenes, fábricas, carreteras, construcciones. En este caso, el modelo de negocio que estamos compartiendo propone el empleo de un sistema basado en tecnología radar que es, francamente, bastante avanzado. En concreto, consiste un radar denominado 4D de imágenes que, apoyándose en lo que es la eficacia de una cartografía también avanzada, planifica lo que es la trayectoria a seguir por los distintos dispositivos logísticos o medios de transporte, ya sea bien camiones, coches, autobuses y todo esto, y es lo más importante, en tiempo real. Es decir, con una capacidad de procesamiento asombrosa. En el ámbito industrial, la solución permite que los AGV y las cápsulas de entrega dispongan de un mapeo avanzado de todo lo que es su entorno de espacio libre y, por lo tanto, también una planificación de ruta en tiempo real y lo que es la capacidad de evitar todos los obstáculos que se presentan de una forma, como venimos diciendo, dinámica. En el caso de la maquinaria pesada, para realizar operaciones de movimiento de tierras, grandes tareas de construcción o lo que es el refinamiento agrícola de los suelos, se considera, desde luego, un mayor control de la seguridad personal y una conciencia espacial, dado que este tipo de soluciones está equipada para cada escenario ambiental y terreno geográfico. Adicionalmente, respecto a los vehículos aéreos, donde también cabe esta solución, la solución permite una percepción 4D segura en tiempo real en un amplio campo de visión. Por si a alguno le está llamando la atención esto de 4D, que diga, si tenemos solo tres dimensiones, normalmente el 4D se llama a soluciones que, aparte de las tres dimensiones que ya conocemos, incorpora también la variable de tiempo. Esto con un poco de aclaración. Además, este modelo de negocio dispone de lo que es la capacidad de procesamiento H que antes he mencionado, es decir, capacidad en el borde, es decir, procesamiento al lado de donde están ocurriendo las cosas, al lado de la máquina, al lado del entorno, en este caso físico. Y también utiliza lo que se llama la tecnología FMCW, que es Frequency Modulated Continuous Wave Radar, de lo que se implica, se incorpora dentro de lo que es la herramienta para permitir esta rápida adaptación que requiere este modelo de negocio a las condiciones completamente cambiantes de un entorno real. De esta manera, en el caso de detectarse alguna amenaza en la trayectoria del dispositivo o vehículo, pues se permite adoptar las medidas inmediatamente, ya sea la detención del dispositivo o vehículo o el cambio de trayectoria de la trayectoria original planificada. En definitiva, el incremento de la capacidad de detección logrará lo que es la reducción del número de accidentes laborables o bien urbanos que se están produciendo, lo cual se traduce directamente a una mejora del rendimiento, al descenso de gastos impuestos en cuanto a reparación de dispositivos logísticos, vehículos de transporte, indemnizaciones laborales y sobre todo, y es lo más importante, en un aumento de la seguridad de los ciudadanos y los trabajadores. En definitiva, una reducción del número de accidentes. Vuelvo a insistir que esto es una tecnología existente que se está aplicando, ciertamente, bastante futurista en cuanto a la aplicabilidad. Y una vez lo que es visto, lo que es la propuesta de valor que acabamos de ver, vamos a ver las actividades clave. Bueno, en primer lugar, como actividad clave, tenemos lo que es el desarrollo del algoritmo de separación. Todo lo que es el rastreo, la capacidad de identificación de los objetos, que actualmente se está consiguiendo en los modelos de negocio estudiados, una resolución de 2K, tanto en cuestión de la cimut, es decir, la elevación, como a través de disponer al radar, o de, digamos, hacer uso del radar, una capacidad de visión de 360 grados. Asimismo, como actividad clave, también se tiene lo que es el desarrollo completo para la detección precisa de esas amenazas en tiempo real. Independientemente de lo que sea la velocidad, la elevación, el alcance y el tamaño de las condiciones, perdón, y las condiciones climáticas que circundan al vehículo en cuestión. Y bien, de aquí, en cuanto a recursos clave, cabe destacar frente a otros modelos de negocio los siguientes. En primer lugar, que esta tecnología, con el modelo de negocio estudiado, incorpora lo que es un chipset, es decir, un chip propio con receptores y varios canales de radiofrecuencia para la transmisión, que permite lograr un campo de visión completo de 360 grados. Es decir, realmente lo que se está haciendo es una integración de varias sensóricas de radar. Por otro lado, se tiene lo que es la necesidad de especialistas en hardware con amplia experiencia en tecnología radar y todo lo que es tratamiento digital de señal y lo que es la implicación de la inteligencia artificial. Y luego, como recurso clave, lo que es el hardware específico. Este radar con capacidad de procesamiento, H, y algoritmos avanzados con la tecnología que hemos mencionado, FMCW. ¿De acuerdo? En el frequency model. Vale, estos son un poco los recursos clave muy particulares a este modelo de negocio. Y de las actividades clave y recursos clave, nos vamos a nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes aquí? Bueno, en primer lugar, tenemos potenciales clientes, lo que son los agentes económicos que tengan la necesidad de incorporar un radar de detección en las soluciones. Bueno, es una obviedad, ¿no? Pero esto, es decir, los accidentes provocados por la incapacidad de detectar obstáculos o por la detección tardía de los mismos, tiene lugar, pues eso, tanto en un ambiente laboral como en un entorno urbano. Es por este motivo, por lo que esta solución que plantea esta herramienta, es potencialmente interesante tanto para el sector público como para el privado. ¿Vale? Estos son nuestros prototipos de clientes. En ambos ámbitos de aplicación de la solución destacan ciertos aspectos, ¿no? Ciertos clientes, perdón, puede ser, perdonad, todos aquellos accidentes provocados, perdón, todas aquellas empresas de automoción que están en el desarrollo actual de vehículos móviles o de vehículos convencionales, comerciales, autónomos, lo que se llaman hadas, ¿no? Empresas de logísticas, de transporte, ¿no? Y todas aquellas del sector industrial con dinámicas y con, digamos, robots tipos AGV, AMR y maquinaria comercial o pesada, ¿no? Asimismo, clientes dentro de la industria de la maquinaria pesada, empresas de fabricación de aeronaves o drones, para, por ejemplo, vigilancia del tráfico por parte de entidades públicas o entidades públicas como privadas involucradas en el desarrollo de ciudades inteligentes. Es decir, esto tiene mucha ubicación dentro de todo lo que es la promoción de Smart City y ciudades inteligentes. ¿Vale? Y bien, pasamos a lo que es el cuarto bloque de nuestro lienzo de modelo de negocio, que son los ingresos y costes. La estructura de costes, como en algún otro modelo que hemos visto anteriormente, que requiere componentes hardware, cabe destacar como elemento principal dentro de los costes, pues todo lo que es la subcontratación de terceros para producción de estos dispositivos hardware, bien sean para chipset, es decir, una empresa no se va a meter a desarrollar chips, ¿no? Sino que cuenta con otros, incluso lo que veníamos a mencionar antes de diseño hardware, ¿no? Por lo demás, los costes son similares al resto de modelos de negocio que hemos visto. Y en cuanto a fuentes de ingresos, se identifican dos principalmente, en función de lo que pueden ser las tipologías de servicios que oferta. En primer lugar, tenemos lo que es la venta del propio sistema radar y todo lo que es la solución completa, ¿no? Es decir, en este caso el cliente adquiere la solución de forma definitiva a cambio del pago de un precio estipulado de este producto. La compra de la solución incluye un servicio gratuito de asesoramiento para la resolución de todas aquellas dudas, contratempos derivados de su implementación y su desempeño, ¿no? Y por otro lado, tenemos otra fuente de ingresos que puede ser no la adquisición de por vida del sistema, sino el alquiler de la solución por un tiempo determinado, ¿no? En este caso, el cliente contrata la solución de forma temporal a cambio de una tarifa que dependerá de unas necesidades específicas, ¿no? En todos los casos, pues, todos los precios dependen del número de dispositivos radar necesarios, el tiempo del empleo de la solución para el caso del alquiler y necesidades o no de subcontratar temporalmente personal de la empresa para la cualificación, para consultoría, para la ayuda o soporte. Y bien, nuevamente, volvemos a solicitaros vuestro feedback al respecto de esta compañía. Nena, cuando quieras, gracias. Hola de nuevo, vamos a pasar a realizar la actividad. Vale, pues de nuevo entráis en www.menti.com y esta vez meteremos el código 67105834. Y de esta manera recogeremos vuestra aportación sobre los criterios que ya conocéis acerca del cuarto modelo de negocio, sistema de detección de obstáculos en entornos dinámicos. Gracias. 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 Vale, pasamos a comentar las puntuaciones. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por participar. Ander, por favor. Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, si hay algún comentario, alguna duda. Estamos abiertos. Vamos a ver. José Luis. Vale. Jorge, nos pregunta José Luis. Me vas a perdonar, José Luis, pero no sé bien estas nomenclaturas que significan, pero yo lo leo, ¿vale? Jorge, mira, me dice FM, CW o LIDAR. Lo pregunto por la velocidad en el procesamiento EX. Sí. Nuevamente gracias, José Luis. Gracias por tu pregunta. Estás haciendo preguntas muy interesantes. Bueno, en este caso, en este modelo de negocio, se utiliza la tecnología de Frequency Module Continuous Wave, ¿no? Porque es tecnología RADA, ¿vale? Es un tanto diferente a la LIDAR. Ya bien sabes, por la pregunta, que la tecnología LIDAR se está utilizando mucho en lo que son todos los vehículos autónomos, ¿no? En todo lo que son ADAS. Efectivamente, está proporcionando, a modo de lo que es un radar, características bastante similares, ¿no? Pero en este modelo de negocio que hemos compartido con vosotros, utiliza esta otra tecnología. Pero desde luego, ambas proporcionan resultados similares, ¿no? Y en cuanto a la velocidad de procesamiento H, ambas son complejas de procesar porque, digamos, generan mucha información para su procesamiento, es mucho dato. Pero ambas son factibles para lo que es el procesamiento H, ¿no? Y, de hecho, ambas, como estoy diciendo, se están utilizando, ¿no? Y para la primera, la FMCW, pues, es característica este modelo de negocio. Quizás un poco menos conocida que la LIDAR para este tipo de cosas, este tipo de vehículos autónomos. Gracias, José Luis, espero haber respondido. Perfecto, gracias. Dice que, imagino que la LIDAR sigue siendo más cara. Bueno, eso como, sí, desde luego el LIDAR no es nada barato, efectivamente. Jorge, nos adentramos en este modelo, vamos a por el quinto. Sí. Vamos a por ello. Bueno, espero que ya se esté observando la pantalla. Vemos la pantalla ahora. Muy bien. Pues, nada, en el modelo de negocio ya penúltimo en el que nos adentramos, se basa en una herramienta digital cuyo objetivo es la maximización del tiempo y actividad. Y vida útil de los equipos productivos, ¿no? Y, por lo tanto, la reducción de costes, lo que provoca es la reducción de costes, así como el aumento del rendimiento de los procesos de fabricación. Como podemos estar viendo ya a lo largo un poco de los diferentes modelos de negocio, hay mucha tecnología aplicada a lo que es la industria, como es también en este otro caso. La propuesta de valor de este modelo de negocio, en la parte de qué soluciona, bueno, pues tenemos que decir que soluciona todo lo que es el conocimiento necesario de los estados máquina y en tiempo real, lo cual es importante, para la aplicación analítica EIA, ¿no? Bueno, el procesamiento inteligente de información en lo que es la proximidad de los procesos industriales, lo que hoy en día se está denominando y ya he venido comentando anteriormente en los otros modelos, el age computing, o solo he mencionado age, es necesaria para todo lo que es aquel aprovechamiento eficaz de los datos generados y lo que es la optimización industrial, ¿vale? Es decir, el procesamiento industrial requiere normalmente características de tiempo real, por lo tanto, es difícil en algunos casos cuando esto se requiere andar subiendo datos a un entorno cloud, procesarlo allí y volver la respuesta, ¿no? Si bien los tiempos de transmisión son relativamente cortos hoy en día, pero hay procesos industriales que requieren un tiempo real de micros o milisegundos, ¿no? En estos entornos industriales se requieren, como vengo diciendo, necesidades de control e interactuación de tiempo real, ¿no? Con estos sensores, actuadores y su incorporación en los diferentes tipos de maquinaria, ¿no? Para que las capacidades y beneficios que aporta la inteligencia artificial y las diferentes analíticas se puedan aplicar en este tipo de entornos, pues se requiere lo que es el cumplimiento de algunos requerimientos para poder proporcionar información y resultados que sean realmente de valor. Para que se pueda aplicar, por lo tanto, esta analítica de inteligencia artificial, los sistemas de análisis deben nutrirse de datos, en primer lugar, fiables, ¿no? Que recojan la información a una frecuencia adecuada y que recojan los aspectos que afectan concretamente a la vida útil de los equipos. Pueden ser temperatura, vibraciones como hemos visto en otros casos, presión y múltiples variables que pueden afectar a una maquinaria, ¿no? Con el fin de que puedan ayudar a detectarse anomalías o deterioros en su desempeño, ¿vale? O faltas de rendimiento o posibles mejoras. En este sentido, todo lo que es la tecnología AIDS, vuelvo a comentar que es aquellos procesamientos de datos en los lugares donde se generan, ¿no? Una definición corta y rápida de lo que es AIDS, permite, por lo tanto, esta tecnología la adquisición y el análisis en tiempo real y la aplicación de algoritmos de machine learning lo más cerca posible de esta fuente de datos, estas máquinas, ¿no? Y, por lo tanto, garantizando así una baja latencia de procesamiento que es realmente necesaria en la mayoría de los casos. La adaptación de la inteligencia artificial al entorno productivo, pues, bueno, permite, por ejemplo, lo que es la detección de averías imprevistas y lo cual da lugar a incrementos significativos en los costes de las empresas, ¿no? Asimismo, también, como ya hemos visto, tiempos de inactividad, mermas de producción, pérdidas de clientes o descuentos en la factura de los mismos como consecuencia de los retrasos producidos. Esto está llevando cada vez más a todo tipo de empresas a demandar lo que es la aplicabilidad de la inteligencia artificial en entornos productivos. ¿Cuál es el producto o servicio? Pues, es sistemas de procesamiento de inteligencia artificial en tiempo real H. El empleo de esta tecnología H-IoT, ¿no? Facilita la implementación de infraestructuras cercanas al cliente, ¿no? Permite este análisis en tiempo real, machine learning, que estamos mencionando, muy próximo a la fuente, ¿no? Este sistema incorpora, en este caso, en este modelo de negocio, los algoritmos de inteligencia artificial en este tipo de procesos industriales para, pues, automatizar los bucles de control en el proceso de fabricación, implementar modelos de mantenimiento predictivo y maximizar todo lo que es el tiempo de actividad y vida útil de los equipos en todas aquellas líneas de producción que son necesarias, ¿no? Aquí también, nuevamente, se pueden generar lo que son modelos de funcionamiento de distintas maquinarias o líneas incluso de producción o sistemas. Son varias las características y las funcionalidades que han permitido a este modelo de negocio destacarse en el plano internacional, ¿no? Entre ellas cabe subrayar las siguientes. En primer lugar, ofrece una adquisición y análisis en tiempo real con grandes volúmenes de datos procedentes de múltiples sensores y maquinarias que son heterogéneas, ¿no? Diseñado para funcionar con capacidades de computación limitada y conectividad reducida. Es decir, cuando nos vamos a un entorno H, no podemos meter ahí un pedazo de máquina de procesamiento. Tienen que ser máquinas más discretas, rugerizadas para este tipo de entornos y que, por lo tanto, disponen de una capacidad de computación ciertamente un poco más restringida, ¿no? Que grandes CPDs, etc. Asimismo, otro de los elementos a destacar de este modelo de negocio es que emplean un lenguaje de programación muy optimizado para el entorno de computación H, lo que posibilita la reducción del tamaño del modelo de la IA hasta un 80%. Este enfoque es especialmente interesante para lo que es aproximar todo el procesamiento de Machine Learning a lo que es esta fuente de datos que venimos diciendo. Al procesar la mayoría de los datos de los sensores industriales in situ, ¿no?, frente a opciones cloud, se reduce notablemente lo que es los costes de comunicación, almacenamiento de datos en la nube, así como los recursos de red y seguridad. Es decir, este modelo de negocio, en cambio de promulgar lo que es la última tendencia de elevar toda la nube, digamos, promueve lo que es el procesamiento en tierra, en el lado de IA. Esto permite el análisis en tiempo real, como ya hemos dicho, y garantizar todo lo que es la baja latencia de procesamiento y las respuestas necesarias, y la velocidad de respuesta necesaria, claro. La solución es, por lo tanto, independiente a la nube, ¿no?, lo que facilita también potenciales incluso implementaciones híbridas, es decir, parte on cloud y parte on premise, ¿no?, o emplear multinubes. Por lo que se evita, por lo tanto, congestión y bloqueos en dirección hacia la nube. La solución también se ejecuta sobre sistemas de control existentes en la infraestructura del cliente y proporciona un conjunto de herramientas para la creación de alertas relacionadas con la supervisión de condiciones, detección de fallos, etc. Por último, además, ofrece planes de software que varían en el nube, por ejemplo, de núcleos de computación, capacidades de espacio en disco y RAM. Es decir, proporciona a este modelo de negocio todo el hardware necesario para aplicar el procesamiento de la inteligencia artificial. Y de la propuesta de valor nos vamos a las actividades clave, que aquí se pueden destacar lo que es las actividades de mantenimiento, servicios profesionales y formaciones necesarias para el uso continuado de esta solución por parte del cliente. Por otro lado, también, todos aquellos desarrollos de las soluciones digitales basadas en todo lo que es la tecnología IOTH, inteligencia artificial, para la maximización de la vida útil, de la máquina. Y por último, como actividad clave, todas aquellas actividades de marketing y búsqueda de alianzas estratégicas con líderes dentro de la industria 4.0, como es el caso de otro modelo de negocio que hemos visto dentro del entorno industrial también. Y bien, yéndonos ya a lo que es la parte de clientes, tenemos que la solución es potencialmente interesante para todas aquellas empresas que tienen interés en lo que es la reducción tanto de los costes como de los retrasos, los tiempos de inactividad, en todo lo que es el entorno productivo. Es decir, empresas que incorporen procesos de manufactura complejos y maquinaria pesada en el desempeño de lo que son sus actividades habituales. La cartera de clientes podría incluir predominantemente empresas que incluyen maquinaria, robótica industrial o ambos elementos. Podemos, digamos, subrayar como sectores lo que es la minería, mineral, metals, sector en general industrial, teniendo especial importancia el de la automoción, oil and gas. También energías renovables, etcétera. Y yéndonos a la estructura de ingresos y costes, nada que subrayar en cuanto a los costes, es muy similar a otros modelos de negocio. Y en cuanto a las fuentes de ingresos, cabe destacar que hay dos posibles fuentes. Una, modelo por suscripción en el que el cliente paga un importe por cada hora de uso del software de la solución. Y luego, ingresos derivados del mantenimiento, soporte y los servicios profesionales, así como una posible formación que conlleva la implantación y el uso continuado de esta solución. Nos vamos nuevamente a pediros vuestro feedback. Y presentamos los números que han sido analizados. Nerea, cuando quieras, por favor. Sí, ahora mismo. Bueno, pues como ya sabéis, nos metemos de nuevo en menti.com, metemos el código 71500715. Y esta vez recogeremos vuestra opinión sobre el quinto de los modelos. Ya solamente queda este que hemos terminado y otro más. Maximización de la vida útil de los equipos productivos. Gracias. 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 Vale, pasamos a comentar las valoraciones. Gracias. 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 Este quinto modelo de negocio, este quinto modelo de negocio es de un 3,2. Muchas gracias por participar y a continuación, Ander, por favor. Gracias, Nerea. Bueno, no veo preguntas. Si no tenemos preguntas, Jorge, ¿te parece que continuemos con el sexto y último modelo de negocio? Gracias. Gracias. Vale, ¿se me oye? ¿Se te oye? Sí, pero no se te ve. Vale. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Vamos a ver el último modelo de negocio que vamos a compartir con la audiencia. Y nos trasladamos al sector de la energía, concretamente al mundo de la gestión inteligente de edificios. Hemos podido observar en el análisis de múltiples modelos de negocio que existe una amplia proliferación de modelos de negocio en este entorno. Cada cual, eso sí, con sus particularidades y elementos diferenciales. El modelo que vamos a ver a continuación se basa en una plataforma para la gestión técnica de edificios. La integración y administración de un conjunto de equipos convencionales, así como otros no hasta convencionales o modernos, que son dispositivos de tipo IoT que se están incorporando en todo tipo de edificaciones para hacerlos precisamente inteligentes. En cuanto a la propuesta de valor, vamos a ver qué se soluciona. Soluciona lo que es, ya lo hemos dicho, el propio título del modelo de negocio, esa gestión técnica en edificios tipo fábrica, viviendas, almacenes e inmuebles en general. Las fábricas, viviendas y almacenes se enfrentan al reto de gestionar un amplio y diverso conjunto de elementos que son muy heterogéneos y que operan en los mismos. Con el fin de administrar su mantenimiento, optimizar y reducir los costes energéticos y los insumos que se van generando en este tipo de edificios, así como mejorar el rendimiento y mejorar lo que es el ciclo de vida de las instalaciones en general. Este es el reto al que se enfrentan todo este tipo de edificios. Sin embargo, dicha gestión cuenta con serias dificultades o algunas dificultades. En primer lugar, tenemos lo que es esa gestión técnica del propio edificio, que en primer lugar requiere la integración y administración de, como hemos anticipado, diversidad de equipos muy diferenciados. Pueden ser BMS, es decir, Building Management System, HVAC, que se llaman Heat and Ventilation and Air Conditioning, Electrodomésticos, Luz, así como otros elementos menos convencionales si se trata de edificios ya sensorizados. La supervisión y mantenimiento de estos elementos, esto es otro de los grandes retos, de las dificultades a los que se enfrentan estos edificios, así como la de los insumos, es muy compleja, la verdad, de gestionar, sobre todo para un solo gestor de mantenimiento sin herramientas o sin las herramientas adecuadas. Ya que las aplicaciones que permiten gestionar de forma inteligente la energía no son precisamente sencillas y requieren de formación, lo que hace que sea más difícil de incorporar. Además, como hemos visto en otros casos, cada fabricante es, permitirme la expresión de su padre y su madre, cada uno tiene su propia herramienta y tiene que estar, digamos, utilizando herramientas diversas. El producto o servicio que proporciona este modelo de negocio es justamente una plataforma interoperable para esta gestión de edificios. Vamos a ver sus características. Digamos, ofrece, en primer lugar, una plataforma única que permite la gestión de los consumos, el control e integración de múltiples, diversos equipos y que está diseñada también para la incorporación masiva de dispositivos no tan convencionales que son los de tipo IoT inteligentes. Es, por lo tanto, una solución muy escalable, única para no solo un edificio, sino la incorporación de varios, la gestión de varios, y de tal forma que simplifica la administración y, perdón, la automatización de los distintos activos heterogéneos, integrando todo lo que es esa monitorización, perdón, que es necesaria y toda la información y, por ejemplo, de los consumos, consumos, perdón, y todo lo que es esa centralización de estos datos y posibles alertas que se van generando. Puede utilizarse con una amplia variedad de equipos y conectarse a cualquier sistema de gestión existente, permitiendo combinar lo que son los distintos sistemas de gestión de edificios, existen diversas marcas, distintos proveedores con los ya instalados. Para aquellos clientes que dispongan de más de una instalación, la solución también incluye una interfaz gráfica para poder gestionar un conjunto diverso de inmuebles. Sus elementos diferenciales de valor son que es adaptable esta solución a cualquier tamaño del edificio, centraliza el control, permite la interoperabilidad con dispositivos IoT, es un sistema que se denomina no intrusivo, intrusivo, perdón, de tipo plug and play y es fácil de usar e interoperable con distintas cargas, ¿no? Incluso aquellas que son desagregadas, lo que facilita un análisis y comparación para alcanzar una eficiencia energética que al final es lo que se anda buscando. Y de la propuesta de valor vamos a ver cuáles son las actividades que caben destacar dentro de este modelo de negocio. En primer lugar, tener una capacidad de despliegue de la plataforma rápida y como actividad proporcionar un catálogo rico en conectores ya desarrollados. Como en el caso industrial, cuantos más conectores, interfaces tengamos ya desarrolladas, más fácil será o se permitirá este despliegue a cualquier entorno del cliente. Como siguiente actividad tenemos lo que es garantizar la compatibilidad con los últimos estándares de Smart Building, ¿no? Y todo lo que supone mantener y garantizar una escalabilidad y sostenibilidad de la solución. Y por último tenemos como actividad también clave el desarrollo de interfaces intuitivas y fluidas para que no se requiera capacitación o la menos posible. En cuanto a los clientes, bueno, pues desde luego esta solución es potencialmente interesante para todos aquellos agentes económicos interesados en maximizar o alcanzar una eficiencia energética, ¿no? Que quieran integrar tecnologías de tipo IoT en los edificios y como, digamos, clientes podemos tener gobiernos, inversores, operadoras y empresas privadas, ¿no? Tenemos la cartera de clientes que tenemos como ejemplos compañías inmobiliarias, compañías privadas con varios edificios en propiedad, administraciones públicas y constructoras de edificios. ¿De acuerdo? En cuanto a ingresos y costes, bueno, en cuanto a costes, cabe destacar el coste debido a un recurrente en el diseño del desarrollo y mantenimiento y todo lo que es la actualización del producto en cuanto a esos nuevos conectores que mencionábamos y los interfaces, ¿no? Esto es un coste que va a agregar bastante labor, ¿no? Cobra gran importancia porque se debería estar, como ya he ido anticipando, cada vez más fabricante, pueden aparecer nuevos en el mercado, así como distintos nuevos equipos, ¿no? Por lo demás, no son costes muy similares a otros modos de negocio. Y en cuanto a las fuentes de ingreso, el modelo objeto de estudio, bueno, pues tiene ingresos tras, bueno, pues lo que es la oferta de la propia plataforma de interoperabilidad, que lo termina de interoperable, así como proporcionar ese dashboard, ¿no? Que en definitiva es la venta de esa aplicación que permite la visualización, el control y la automatización de todo lo que es la gestión del edificio o de los edificios. Además, la empresa, el modelo de negocio debe ofrecer servicios a un precio fijo, es decir, puede ser esto una opción o puede ser por días o incluso por horas, ¿vale? Bajo demos, ofertas concretas o incluso edificios que estén, digamos, haciendo un evento concreto, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de recintos feriales, ¿no? El cliente tendrá que pagar en este caso una cuota, perdonad, por el uso de la plataforma por el tiempo determinado. Y bueno, por no extendernos más, porque se nos ha agotado el tiempo, pasamos nuevamente a ver qué opináis respecto a este modelo de negocio. Cuando quieras, María. Sí, ahora mismo ponemos la actividad. Vale, vamos a realizar por última vez la actividad del Mentimeter. Entramos en menti.com e introducimos el código 25888595. Vamos a puntuar el último de estos seis modelos de negocio sobre la gestión eficiente de los edificios. Ya van llegando las primeras aportaciones. Gracias. 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 Vale, vamos a pasar a comentar las puntuaciones. Tenemos el contexto local y la propuesta de valor puntuada con un 3 sobre 4. Después le sigue la escalabilidad con un 3 con 1 sobre 4 también, la rentabilidad un 3 con 3 y lo más puntuado la replicabilidad técnica. La media de puntuación que ha recibido este sexto módulo de negocio es de un 3 con 2. Muchas gracias a todos por haber participado en todas estas dinámicas del Mentimeter y a continuación Ander. Gracias. Gracias, Nerea. Jorge, ¿puedes encender la cámara? Sí, Jorge. Nada, si solo quería agradecerte, Jorge, el tiempo, ¿de acuerdo? Y tu dedicación a explicarnos en detalle estos módulos de negocio. Muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Muchas gracias también a todos los asistentes, a todos los que habéis participado. Y espero realmente que, bueno, pues a través de estos distintos módulos de negocio, pues pueda generar cierta inspiración, pueda servir de caso práctico, de ideas para generar nuevos módulos de negocio y ayudar a lo que es el emprendimiento en la región de Andalucía. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos y a todas. Un placer. Si puedes dejar de compartir, vamos a empezar a cerrar, ¿no?, esta jornada. Nos da las gracias también a José Luis, que ha estado participando de manera muy activa durante toda la presentación de todos los módulos de negocio. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación en el día de hoy. Esperamos que os haya resultado de utilidad. Bueno, pues todo lo que hemos ido contando. Y nada, es el momento de ir cerrando, ir cerrando estas tres jornadas que dimos en su momento, el título de Big Data e Internet of Things, el futuro de las empresas del sector TIC en Andalucía. Vamos a ir cerrando este ciclo. Primero, bueno, pues Nerea ha compartido con todos nosotros una encuesta para, bueno, pues para aquellos que podáis, nos podáis dar vuestra opinión sobre esta encuesta, porque vendrán futuras sesiones también y nos gusta, bueno, conocer la opinión, ¿no?, de los que estáis participando, ya sea de manera presencial, como fue hace tres semanas aquí en Sevilla, o de manera, bueno, pues ya virtual, como hemos hecho el jueves pasado y este jueves a través de Zoom. Os informamos y os recordamos que tenéis toda la información en Andalucía Conectada, en la web aesdigital.es. Ahí tendréis los estados del arte de las dos tecnologías, IoT y Big Data, una foto de las capacidades andaluzas en estas tecnologías y el detalle de cada uno de los modelos de negocio. Cada uno de estos modelos de negocio tienen una videopíldora, igual que Jorge lo ha explicado, en cinco minutos se explica cada uno de estos modelos de negocio para aquellos que puedan estar interesados. Además, en Andalucía Conectada existe mucha más información y recursos para las pymes tecnológicas y para las que quieren despegar en su desarrollo tecnológico. Con especial relevancia podemos comentar el campus corporativo para el sector TIC y una gran cantidad de recursos formativos. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de actuaciones mucho más amplio que buscan el impulso de la competitividad en nuestro tejido empresarial, aprovechando las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Actuaciones como, por nombrar algunas, ya puestas en marcha, VES Digital, que realiza un reconocimiento a las mejores iniciativas empresariales a la digitalización, Data Factory para el impulso de la utilización del Big Data en la industria andaluza, o la puesta en marcha de una ayuda en especie para la digitalización de la pymia andaluza. También el fomento de la participación de la mujer en el sector TIC a través de Women Digital y, por supuesto, el fomento del emprendimiento a través de centros de apoyo y desarrollo. Sin más, agradeceros una vez más a todos y a todas vuestra participación, vuestro tiempo. Esperamos que os haya sido de utilidad y muchísimas gracias. Hasta la próxima.